hola muy buenas esto es con cuatro hijos y yo soy marisa si es la primera vez que nos ves bienvenido o bienvenida y si ya nos has visto más veces muchas gracias por volver a vernos en cualquiera de los dos casos si te suscribes por ahí más o menos al canal nos ayudas un montón así que si te gustan nuestros vídeos si alguna vez te han sido de ayuda así como a los recopilatorios y lo que hacemos aquí anímate y suscríbete y luego te recuerdo que tienes la campanita que te va a avisar youtube cuando publiquemos nuevos vídeos bueno pues hoy venimos con un juego de debir que es de un género que sabéis que nos gusta mucho un roll and write que es el susurro de las hojas un juego para mayores de 8 años de 2 a 6 jugadores y con partidas de unos 20 minutos aproximadamente te apetece que ver los componentes que trae y cómo se juega pues quédate en el susurro de las hojas las estaciones del bosque nos vamos a encontrar un juego de roll and write curioso trae un macro talonario o sea y cuando digo macro es macro o sea es inmenso fijaros es impresionante en el que cada hoja pues son las hojas del bosque vamos a tener el talonario y dos dados como componentes un dado verde y un dado de color blanco y unas hojas de instrucciones un manual de instrucciones que es bastante sencillito y que viene con muchos ejemplos la verdad es que está muy bien explicado vamos a cambiar de cámara para enseñarlo más de cerca y que podáis entender rápidamente el funcionamiento porque es muy sencillo y está fenomenal además de tener una variedad enorme porque no trae una forma de juego o sea si es una forma de juego pero trae cuatro variantes diferentes y además combinables entre sí es súper interesante cambiamos de cámara bueno pues aquí tenemos desplegado un poquito el susurro de las hojas como para que podáis verlo como os he dicho el talonario es enorme porque se divide en cuatro estaciones todos los jugadores jugaremos en principio con la misma estación el juego nos dice que para primeras partidas nos recomienda usar la primavera después podremos elegir la que queramos hay primavera verano otoño invierno el arte me parece precioso os voy a explicar sobre la primavera y luego con entendiendo la primavera las demás se entienden fácilmente porque además en la parte de abajo de la hoja está todo realmente explicado lo cual hace que sea muy intuitivo de jugar vamos a tener el tiradados y tenemos los dos dados lo primero que tenemos que hacer es como queramos dice el juego el último que ha hecho algún alguna ruta de sandalismo que haya paseado por un bosque pero bueno como queramos elegir una casilla inicial las casillas iniciales son estas que están marcadas y cada jugador pues elegirá uno bueno pues imaginaos que yo elijo las dos pues el siguiente jugador puede elegir de las que quedan la que la que él quiera realmente aquí pone de dos a seis jugadores porque hay seis casillas iniciales pero bueno en un momento dado si fueran siete los jugadores tampoco veo ningún problema repitiendo un jugador pues dos jugadores por ejemplo la casilla yo le diciendo las dos lados pues ya están pues al final juegas porque es un juego en el que no hay entre turno todos juegan en el mismo turno y con la misma tirada de dados una vez que yo he determinado cuál va a ser mi casilla inicial como os he dicho por ejemplo pues en este caso digo pues es la dos pues marco simplemente el 2 para saber que es de ahí y yo tengo que partir de esta casilla inicial en el primer recuadro rectángulo que yo haga tiene que estar esa casilla lanzó los dados y me sale un resultado en este caso me sale 2 1 bueno pues yo puedo hacer dos de largo por uno de ancho o dos de ancho por uno de largo lo que yo prefiera entonces yo marcaré imaginaros que marco pues eso dos de ancho por uno de largo y marco esta zona en este caso el símbolo elegido sería el árbol tacho el árbol y me marco aquí que he tachado pues un arbolito cada uno hará lo que quiera y vuelvo a tirar vale pues ahora sale 3 y 1 vale pues puedo hacer o bien 3 de largo por uno de ancho o 3 por 1 lo que yo prefiera vuelvo a determinar ahora una vez que ya tenemos la primer recuadro marcado el recuadro tiene que estar obligatoriamente tocando lo anterior o sea puede ver vale aquí vale aquí vale aquí vale aquí ese no vale porque eso no se considera tocar solamente está tocando en una esquina valdría este valdría aquí valdría por aquí valdría tal que así como quisiéramos bueno pues imaginaros que yo digo bueno pues yo voy a coger esto cojo esto y digo bueno pues ahora del recuadro que he hecho me selecciono estas flores y tengo dos y me las marco como que tengo dos y así iremos jugando ronda tras ronda al final obtendremos pues algo tal que así eso sería lo que habríamos marcado y aquí te lo dice muy fácil un punto por árbol más cinco puntos si diez o más árboles están marcados veis aquí tenemos varias para que podáis ver de ejemplo este por ejemplo este jugador tiene 57 pues tiene siete puntos este otro jugador en cambio tiene 14 pues entonces tiene 13 perdón tiene 13 cruces pues entonces tiene 5 puntos porque tiene más de 10 más un punto por árbol luego las abejas pues te van a dar tres puntos si tienes tres flores te van a dar 4 puntos si tienes 46 flores y te van a dar 5 puntos por cada abeja si tienes 9 flores este por ejemplo tenía todas las flores marcadas y tenía 5 abejas con lo que consiguió 5 puntos y este en cambio tenía 4 abejas pero sólo tenía 6 flores con lo cual sus abejas puntuaban a 4 más 4 más 4 más 4 este en cambio pues eran 5 más 5 más 5 más 5 y más 5 mariposas pues dos puntos por mariposas si son pares bueno pues aquí como veis marcaron tenía 4 con lo cual son pares 2 4 6 y 8 5 puntos por pareja de pájaros distintos marcados en la misma zona es decir para que fueran válidos tienen que estar marcados a la vez si yo marco estos dos en un turno es una pareja pero si yo en un turno por ejemplo marcó este luego este eso ya no se considera pareja 30 puntos si has anotado los 7 30 puntos si has anotado los 7 los 7 arcoiris estos son las nubes en algunas tiradas saldrán nubes en los dados una pueden ser las dos incluso entonces iremos anotando una dos tal pues dependiendo de las que vayan saliendo cada partida eso será muy aleatorio y eso nos dice que nos dará dos puntos por cada brote si hay tres y si llegamos a seis nubes nos dará cuatro puntos por cada brote pues este jugador tiene un brote son cuatro puntos este jugador en cambio pues tiene dos brotes como han salido seis o más nubes pues son ocho puntos y luego te da tres puntos por cada oso que quede fuera que quede sin marcar ningún recuadro es decir por ejemplo este está fuera en cambio pues como veis este quedó dentro pues por cada oso que no se nos hubiera quedado en ningún recuadro pues nos va a dar tres puntos este tendría 12 y este en cambio pues tendría 18 cada vez que atravesemos el río marcando la zona es decir yo tengo que ponerlo adyacente aquí veis que está adyacente pero no está atravesando si yo hago una zona y atravieso el río con una zona marcando tendré que marcarlo aquí porque es menos un punto luego también aquí tenemos menos tres puntos que es si en una tirada yo no puedo anotar o decido pasar pues tengo que marcarme una tirada aquí y me restará tres puntos y luego pues en esta tenemos un comodín un comodín que influye al dado de color verde en una vez a lo largo de toda la partida puedo decidir cambiar para mí exclusivamente el dado del color verde pues imaginamos que ha salido 2-4 pues yo puedo decidir sin más colocar un 2-1 un 2-2 un 2-3 lo que yo quiera sin ningún eso marco el comodín y lo puedo utilizar el sistema de juego en todos es exactamente igual cojo los dados lanzo y iré marcando zonas que varía pues varía la forma de puntuar que cada una va a tener unas peculiaridades y unas particularidades por ejemplo en la de invierno que a mí me parece de visualmente preciosa bueno la de otoño también pero la de invierno es que ya que estamos ahora en invierno me parece que tiene un encanto muy bonito nos da un punto por árbol sólo si hay en la zona hielo es decir si yo por ejemplo marco esta zona no puedo elegir o sea puedo elegir los árboles pero no me va a dar puntos si en cambio yo marco así pues o marco por ejemplo esto tal que así me va a dar 1 2 3 y 4 puntos por los árboles porque en la zona hay hielo tres puntos por zorros sólo si no hay más zorros en esa zona bueno pues como veis hay muchos nos da tres puntos pero si yo la zona es esta no me los puedo puntuar en cambio si la zona es así que sólo he cogido uno pues sí que puedo puntuar los los pájaros y las y el acebo este o las hojitas estas redondas el acebo es este esto pues nos da cinco puntos si hacemos parejas 15 puntos si hay marcado 5 estalactitas 1 a 4 puntos por por acebo 12 puntos y todos están dentro de alguna zona aquí veis en contrario que en la otra que nos pedía que los osos quedaran fuera aquí nos pide que todos queden dentro de alguna zona tres puntos por flor si tengo más flores que nubes marcadas un punto positivo cada vez que atraviesa el río recordar que en la otra os decía que era si atravesamos negativo tres puntos cada vez que no negativos cada vez que no que pase que no pueda anotar esto es igual en todas aquí el comodín será el dado de color blanco y aquí pues para apuntar la puntuación final y así en las distintas hojas pero es intuitivo y se ve porque viene abajo según vayamos anotando marcamos una zona y de la zona pues elegimos qué es lo que queremos puntuar pues ahora voy a coger flores pues marcó las tres y automáticamente me las tengo que marcar en el recuadro y simplemente al final pues luego sumar y esto es el susurro de las hojas bueno pues como opinión deciros que es un juego sencillo porque ya veis que se entiende muy bien muy estratégico hay que pensar muy bien que vas marcando y y está muy bien tiene muchas opciones porque el tener las cuatro estaciones nos dan muchas opciones las hojas vienen a doble cara lo cual está fenomenal el talonario es enorme y luego si ya sea el juego te gusta lo dominas y lo controlas te ofrece un modo locura en el que te dice que juegues con las cuatro estaciones a la vez la partida se va a alargar un poco pero jugarías con todas a la vez vas marcando en todas las estaciones y luego sumarías la puntuación de las cuatro estaciones y ganaría el que haya conseguido mayor puntuación total puedes haber fallado en una y haber sido mejor en otras entonces eso ya es en modo locura que total o sea de ya es pro y controlas muy bien todo para animarte y gráficamente y las ilustraciones o sea a pesar de su sencillez los colores y todo me parecen preciosas el tema de las estaciones súper bien llevado en colores en los componentes o los elementos que se han puesto en cada una y es un juego que me ha gustado muchísimo ya sabéis que los roll and write en general nos gustan bastante pero este en concreto creo que va a ser un juego que le vamos a dar muchas partidas por la duración que es muy contenida si sacas una hoja tiene bastante pique te va rápido va fluido las reglas son sencillas y funciona funciona bien pues eso para sacar en cualquier lado una hojita podértelo jugar no tienes por qué llevar ni siquiera todo el talonario puedes llevarte unas hojas con los dos dadetes y bueno pues ya juegas sin llevar caja ni nada metes esto en cualquier lado te llevas 45 hojas o si tienes unas hojas plastificadas la verdad es que creo que es un juego que va a llevar partidas por el tipo de juego rapidez y forma de ser y nada pues no sé si le habíais echado el ojo si os llama si nos llama cualquier fallo que haya podido tener me lo podéis dejar por aquí en comentarios decirme qué os parece si os gusta si no a mí me encanta y bueno pues las cositas que os digo siempre ya sabéis que podéis suscribiros por ahí al canal dar a la campanita para que os avise cuando publiquemos comentar dar al like todas esas cosas que nos encontráis en instan como con cuatro hijos también un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo y